Ser mujer es muy sencillo. Naces e inmediatamente piensan que por ser niña vas a llorar toda la noche, porque eso hacen las bebés. Cuando somos niñas nos predisponen a ser amas de casa con juguetes de cocina y muñecas para fingir ser una excelente mamá. Nos convertimos en adolescentes y hay que llenar las expectativas de nuestra familia, nuestro círculo cercano y de la sociedad. Es ahí donde debemos estar claras de lo que queremos ser. Ah bueno, y algunas no se nos permite elegir porque nuestro camino lo trazó alguien más. En la adultez debemos ser la mujer perfecta, educada pero rebelde, alegre pero discreta, genuina pero recatada, libre pero a medias, emprendedora pero con menos salario que un hombre, empoderada pero nunca más que ellos. La mujer debe casarse antes de los 30 para que no se nos vaya el tren, tener hijos y trabajar al mismo tiempo, ser amas de casa y ayudar con los ingresos del hogar, aguantar y callar maltratos de nuestros esposos, de nuestros jefes y de la sociedad. Perdonar infidelidades pero nunca ser infieles porque de lo contrario nos condenan como inmorales. Si el matrimonio no funcionó nos toca sacar adelante a nuestros hijos sin demandar al papá porque eso no es de mujer empoderada. De ser necesario nos toca migrar a otro país y es ahí donde viene lo más fácil. Cambiar de país, cultura y de gente pero en la misma sociedad que paga menos y sos mujer. La misma que te juzga por dejar a tus hijos con alguien más. Sí, esa misma que un día te asesina sin más. En lo que va del año son 60 las mujeres nicaragüenses asesinadas, según la Organización Católica por el Derecho a Decidir, de las cuales 18 han sido en el extranjero, una cifra verdaderamente alarmante tomando en cuenta la ola migratoria que atraviesa el país. Si bien en Nicaragua la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, existe para frenar la violencia de género en contra de las mujeres y con el propósito de proteger los derechos humanos y garantizarles una vida libre de violencia, para la dictadura solo somos una cifra, pues no aplica verdaderas herramientas de deconstrucción para evitar la violencia, porque no, la cadena perpetua no es la verdadera solución a la problemática. Aunque este litigio no signifique más que una cifra para el régimen, no callemos los abusos, agresiones y maltrato hacia las mujeres. No dejemos de exigir justicia para esos 60 femicidios y sobre todo recordemos que no, nunca ha sido ni será fácil ser mujer.